La televisión del siglo XXI, TV Cable Litoral, la empresa líder en el estado Vargas, sigue ofreciendo la mejor televisión por cable, con señal totalmente digital, con programación completamente familiar, internet banda ancha, con la mayor velocidad y la mejor tarifa. Le informa a todos sus usuarios el ajuste tarifario a partir del 1 de junio del 2015. Plan Plus, incluye canales HBO, un televisor 420 bolívares, dos televisores 510 bolívares, tres televisores 550 bolívares. Plan Total, un televisor 580 bolívares, dos televisores 740 bolívares, tres televisores 900 bolívares. TV Cable Litoral, el planeta en tu hogar, tarifas notificadas a Conatel.